Ok, bueno, hoy el tema de Cruz Azul la verdad es que llama mucho la atención, hoy es un tema interesante, importante, se vienen los primeros fichaques para el equipo de Cruz Azul, la verdad es que hay dinero, hay momento para hacerlo, creo que es un momento bastante correcto y hoy pues nos llama mucho la atención lo que puede estar pasando dentro del club, creo que ese es un tema más que importante, más que concreto, más que claro, de que literalmente el equipo de Cruz Azul necesita demostrar esta autoridad y ir al mercado por estos jugadores, bienvenidos chicos, yo soy Golgana y el día de hoy les agradecemos muchísimo que estén aquí en este canal, les invitamos para que puedan dejar su like y que puedan comentar a ustedes quién les gustaría ver de refuerzo para el siguiente torneo, la verdad es que ya casi se termina esta cuestión de la liguilla, bueno, está por empezar, eso es cierto, pero sin embargo ya está llegando un punto donde los mercados van a empezar a abrir y donde se van a intentar negociar a los mejores precios, a los mejores jugadores y sobre todo una gran importancia en este mercado, así que si aún no estás suscrito al canal, te invitamos a hacerlo, es totalmente gratis, la verdad vale mucho la pena y vámonos directo con el video, ok, hoy el tema de Reynoso es un tema difícil, yo quiero comentar este punto, quiero ser muy muy puntual y muy objetivo sin tratar de tirar hate a nadie en lo absoluto, pero el proyecto de Reynoso no está funcionando como se esperaría o al menos como la directiva lo tenía planteado, muchos han dicho Reynoso no funciona, Reynoso no sirve, Reynoso no gusta, Reynoso no gana y voy a ser sincero, probablemente sea realidad, pero creo que hay que mostrar y hay que recordar ciertos factores que hay atrás que no permiten que Reynoso tenga una buena jugabilidad o una buena esquematización en el juego, hay que recordar que el equipo posteriormente o mejor dicho anteriormente que llegara este director deportivo Jaime Ordiales, el tema con Dávila era muy positivo, o sea veíamos a un Cruz Azul que iba al frente, que gustaba, que ganaba, que tenía buen fútbol, que tenía buen juego, pero sin embargo ahora que vemos y volteamos un poco hacia atrás, podemos decir que este tema está siendo bastante difícil para el equipo de Cruz Azul, las derrotas van encima, los equipos no tienen la oportunidad de tener buen juego, o sea ha sido un tema, yo aclaro, no tan sencillo y ha sido difícil para el club, así que hay que pensarlo realmente, Dávila era un factor en las victorias, hoy Ordiales está siendo un factor negativo para que Reynoso no tenga un buen fútbol, es como en cualquier ambiente laboral, yo creo que cuando te llevas bien con tu jefe, tiendes a trabajar bien, a disfrutar tu trabajo, pero cuando no es así, pues simplemente estás esperando que termine el día y que te paguen cada 15 días, porque odias lo que haces, así que hoy esta es la cuestión que yo tengo, digo Reynoso es un técnico que propuso, que ganó, que hizo un buen juego, pero una vez terminando la relación con Dávila, el equipo se fue para abajo, yo lo dejo muy claro y lo dejo ahí sobre la mesa, ustedes déjenos en los comentarios que piensan de esta situación y pues vamos a seguirlo, ahora el tema es otro, el tema es Ferretti, si viene Ferretti, quién mata a Ferretti, tienes ideas de jugadores, cada técnico en particular, creo que tiene ciertos jugadores a los cuales hay una preferencia sobre ellos, creo que en el caso hoy de Tuca Ferretti, pues llama mucho la atención quién podría llegar a venir a jugar en un fútbol, digo hay muchos nombres, hay muchas oportunidades, hay muchas posibilidades de quién podría llegar y sin duda alguna pues bueno, hoy está sonando mucho el tema de que Ferretti traería ciertos jugadores y que en el ciclo azul Jordiales están pensando ya en algunos luchajes de por medio, vamos a comentar un poquito, digo Tuca Ferretti hay que recordar que anteriormente de venir con Juárez trabajaba con Tigres, lo hacía bien, precisamente pues tiene que salir, tiene que hacer un recambio y hoy Tigres pues también está bien futbolísticamente, no dependía mucho del técnico, yo creo que la plantilla que tiene y el juego que posee pues es un juego de calidad, así que hoy suena mucho el tema del Tuca Ferretti porque se pensaría que podría traer algunos jugadores en caso de llegar y de ser parte de esta órbita que sería de la máquina, se habla un poco de Uguayala, la verdad yo creo que Uguayala ya es un jugador mayor, o sea no me parece un jugador muy joven, yo creo que es un jugador que ya tiene su tiempo, que ya tuvo sus momentos, que ya básicamente lo ha tenido, es un jugador ya de 35 años, experimentado, sí con mucha experiencia, experiencia en selección nacional, experiencia de buen fútbol, pero sin embargo yo considero que ya no es un jugador que uno tendría que traer, considerando que tienes a un jugador como Cato Domínguez que también estás buscando un recambio, pero no precisamente a alguien de su edad o del estilo, del tipo, pues básicamente Uguayala tiene un valor ya de 800.000 euros, o sea ya es un valor interesante, no es un jugador tan costoso, pero sin embargo, pues bueno, si vas a spearfowlar dinero, que sea un jugador que le puedas ver el progreso o el futuro o que se yo, esa es la situación, de otro lado, pues es el tema con Uguayala, por otra parte se habla de Diente López, Diente López que pues bueno, no ha tenido la mejor relación con el equipo de Tigres, porque no le han dado la titularidad que le esperaría, Diente López es un jugador interesante, hoy yo creo que Cruz Azul no está para contratar estrellas, yo creo que lo que necesita son jugadores que puedan proponer un buen fútbol, que propongan una parte interesante, y pues no considero que tengan que comprar un jugador tan caro, que no venga, que venga como una estrella, ¿no? O sea es un jugador uruguayo, está valorado cerca de 7.5 millones de euros, o sea es una cantidad importante, o sea no es un jugador barato, es un jugador costoso, pero sin embargo, pues ya llama la atención. Hubo ciertos problemas con el equipo de Tigres por la cuestión de la titularidad, hoy no queremos que este sea el problema, al menos en Cruz Azul, pero la realidad es que sin embargo, pues este jugador tiene un salario alto, y sobre todo es un poquito especial. Y digo, llama la atención porque se necesita un delantero, desde la salida de Cabecita Rodríguez no se ha podido encontrar a un delantero que sea claro, que sea concreto, que sea clave, ¿no? Entonces pues suena este nombre también, me parece un jugador interesante, pero tampoco me fío del todo a que sea el jugador más seguro que se pueda comprar. Creo que Cruz Azul tiene cantera también necesaria, que hay que aprovechar y hay que foguear, hay que darle tiempo. No sé si sea la mejor situación tratando de foguearla en la liga, mucho menos en Liguilla, pero sin embargo, creo que hay que encontrar de alguna manera un recambio ahí importante. Por otro lado, pues está el tema de Montesinos. Yo creo que Montesinos también es un tema muy interesante, porque este jugador, pues bueno, hay que recordar que se mantuvo en el equipo de Xolos, bueno, Xolos lo contrata. Desde la temporada pasada sonó mucho el tema para que pudiera venir a Cruz Azul, pero sin embargo no se pudo dar la negociación, ahí hubo ciertas cuestiones, y hoy pues básicamente se encuentra en el equipo de Xolos. Su valor en mercado es de 1.8 millones de euros, también es un jugador no tan caro, pero sin embargo está creciendo futbolísticamente. Digo, ha demostrado un muy buen nivel en Xolos, ha hecho muy bueno el juego, y hoy llama la atención para venir al club. Digo, creo que es un jugador importante, creo que es un jugador que tiene un buen nivel. Se necesitan extremos, eso también es cierto, y creo que él puede ser una gran oportunidad. Así que, Joaquín Montesinos llama ya la atención. Digo, este chileno en algún punto lo hizo ya, pero hoy llama aún más después de toda esa situación. Así que, vamos a ver. Vamos a ver cómo se mueve esa situación. Vamos a tener que desear lo mejor en esta cuestión para el club. Creo que es algo claro y es algo concreto. Hoy, si llegase este jugador, el Tuca Ferretti, director deportivo, técnico, hay que buscar planes diferentes, él va a tener su esquema y su juego, y pues ojalá que pueda ser positivo para el club. Pero, esta es la situación, chicos, ¿vale? Vamos a ver qué tal, cómo se sigue manifestando esta cuestión. Y, pues bueno, nos vemos en otra ocasión. Vamos a ver qué tal, cómo se sigue proponiendo este fútbol. Y nos vemos. Hasta luego, chicos. Chao, chao.